La carrera de actuación es una carrera que demanda muchísimo tiempo. Es una profesión que te exige una forma de pensar, que te exige una forma de vivir. A veces creemos que no podemos, que no es para nosotros, que no soy lo suficientemente bueno o apto. Y no es cierto. Sí lo somos. Gracias.